Bien amigos, en este vídeo vamos a ver una serie de puntos que en función de vuestras características físicas, o sea, si tenéis los brazos más largos, más cortos, las piernas, lo que sea, os van a ayudar a elegir un deporte de combate u otro. También, vamos a ver, eso sí, primer punto, esto no es una regla inamovible que si... Ah no Alberto, es que has dicho que si eres pati y corto es más difícil el taekwondo, entonces no debería practicarlo, ¿no? No, no estoy diciendo eso, tú practica, entrena, lo que sea. Esto simplemente es una guía para ayudarte quizás a descubrir un deporte de combate en el que puedas tener talento, para probar, lo que sea. Esto siempre vamos a cogerlo en sentido positivo, esto es muy importante. Luego también hay excepciones, ¿eh? Lo que voy a decir, hay todo tipo de luchadores con unas características, con otras, lo que sea, pero sí que es verdad que normalmente, sobre todo, y esto es importante, cuantas más reglas, cuanto más cerrado está un deporte, más importante es que los practicantes tengan un somatotipo, un tipo de cuerpo, con unas características físicas muy definidas. Venga, vamos a poner un ejemplo, las MMA. Las MMA son muy abiertas, comparadas con otros deportes de combate, hay muy pocas reglas. Entonces tú puedes patear, puedes estar grappling, estar, pues es el combate de pie, distancia larga, media, corta, tal... Hay muchas opciones, muchas estrategias y tácticas que se pueden llevar acá. Por otra parte, por ejemplo, en el taekwondo, todo está más acotado, principalmente el golpeo con las piernas, entonces, pues, es más raro ver a alguien que destaque que se salga de un somatotipo, de un tipo de cuerpo específico. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Aún así, os lo repito, podéis entrenar, practicar lo que os dé la gana. Y a lo mejor sí que tenéis capacidades que van más allá de lo que se ve a simple vista, lo que sea, que os hacen, os capacitan muy bien para un deporte determinado. El ser humano, ya os digo, es súper complejo, entonces, bueno, esto nunca se sabe sin probarse. Muchos de vosotros me comentáis, no, Alberto, es que llevo, estoy entrenando taekwondo, estoy entrenando boxeo, estoy entrenando judo, lo que sea, y ha llegado otro que con la mitad de entrenamiento tiene el mismo rendimiento que yo. ¿Cómo es esto posible? Porque a lo mejor tiene unas características físicas que se adaptan perfectamente a ese deporte. Entonces esto también puede ayudarte para explicarte ciertas cosas que a lo mejor en el gimnasio, pues, a simple vista, parece, pues, que tengas mala suerte. O historias de estas. Entonces, muy importante. Bien, vamos a empezar con el judo. El judo, lo primero que buscamos en un practicante es que tenga el centro de gravedad bajo. O sea, las piernas no las tiene que tener demasiado largas. ¿Por qué? Esto ayudará a que, obviamente, el judo se trata de derribar. Entonces, cuanto más bajo tienes el centro de gravedad, más equilibrio tienes, más difícil es echarte al suelo. Entonces vamos buscando a alguien que no sea excesivamente patilargo. También es importante que los hombros no los tenga demasiado estrechos. O sea, alguien ectomorfo, o sea, con las piernas muy largas, así, tipo, el tipo flaco que podríamos decir, pues, obviamente, no es el mejor somatotipo para el judo. Pero bueno, ya os digo que hay de todo. Taekwondo. Vamos con taekwondo. Y aquí tengo un ejemplo muy bueno. Yo conocí a un chaval que para llegar al nivel en el que estaban los demás, incluso superarles, tenía que entrenar tres veces más. ¿Por qué? Pues, un poquito paticorto. Entonces, sí, jugaba muy bien al fútbol, tal y cual. Tenía mucha coordinación oculopédica. Pero claro, a la hora de dar patadas y a la hora de los desplazamientos y de ciertas cosas, en el taekwondo es muy importante tener las piernas largas. Entonces, este chaval, pues, ya os digo, tenía que meterle muchísima caña. Luego, en la competición, pues, bueno, lo hizo bien, hizo, fue a unas cuantas competiciones y estuvo bien. Pero, ya os digo que tenía que trabajar muy duro. Ese chaval soy yo. Entonces, os estoy hablando de pura experiencia. Yo tengo unas piernas para lo que es el taekwondo, no demasiado largas. Tengo largas, tengo flexibilidad, porque la flexibilidad es otro punto importante. Si vas a practicar taekwondo, tengo flexibilidad, golpeo fuerte, pero en el taekwondo, más que la fuerza, se busca la velocidad. Y, sobre todo, en taekwondo, también es muy importante el ajustar el pateo desde la distancia larga, para golpear, o sea, para ser capaz de patear al oponente y que él no te pueda, no te llegue a ti. También los desplazamientos, el tener las piernas largas, nos da una distancia de seguridad mayor a la del oponente. ¿Por qué? Porque él tiene que estar más cerca para golpearnos de lo que tenemos que estar nosotros. También en los choques, muchas veces en taekwondo, los oponentes te quedas pegado al rival. Entonces, los patilargos es más fácil, así, tipo saltamontes, que te levanten la pierna y te den la cabeza desde una distancia muy corta. Entonces, para el taekwondo, ya sabéis, piernas largas, flexibilidad, coordinación oculopédica para la velocidad, para los desplazamientos. Antes habíamos dicho que el judo no era lo más recomendable para alguien ectomorfo, pero el taekwondo sí. El taekwondo puede ser un buen taekwondista, además, si eres flacucho y con las piernas largas ya... ¡Brutal! Bien, boxeo, kickboxing y muay thai. Vamos a hablar un poco de estos deportes. Lo primero, lo fundamental, en boxeo sobre todo, la envergadura. O sea, cuánto te mide, cuánto, cuánto mides tú de punta del dedo a punta del dedo. Ya sabéis, abriendo los brazos, esto los americanos lo suelen medir bastante. Determina el reach, o sea, el alcance de los luchadores. Aquí en Europa, en España, se les suele dar menos importancia y la tiene. ¿Por qué? Porque en boxeo y en otros deportes en los que se golpee con el tren superior, te permite golpear al rival, ajustando bien la distancia, golpear al rival y que el latino te golpee. Entonces, es fundamental la envergadura, alguien bien coordinado, con los brazos largos tal y cual, que sea capaz de ajustar bien la distancia, puede ser alguien muy peligroso. En boxeo esto es bastante importante. Aunque también hay luchadores que tienen los brazos cortos. Esto hay que decirlo. Pero esos luchadores que tienen los brazos cortos suelen ser, ¡Bush! Misiles a la hora de acortar la distancia, muy rápidos, en los esquives. Son capaces de romper ese muro que establece el rival gracias a su envergadura. ¡Bush! Acortan y ¡Bam, bam, bam! Desde la distancia corta, machacan. Entonces, bien, esto lo tienes que tener claro. Porque yo veo a muchos entrenadores y a muchos luchadores llevando a cabo, entrenando estrategias que no se adaptan a su tipo o al tipo de cuerpo que tienen. O sea, tú no puedes intentar pelear como Mohamed Ali si tienes los brazos de un tiranosaurio Rex. Entonces tienes que tirar más, estilo Mike Tyson, Jack Dempsey, yo que sé, otros luchadores. Pero no puedes estar peleando en la distancia larga cuando no tienes la envergadura suficiente para hacerlo. No es que seas malo, no se te dé bien el deporte. Es que tienes que ajustar la estrategia y, por ende, la táctica a tu somatotipo y a tus características físicas. Obviamente, esto en boxeo, la envergadura es importante. En kickboxing y en Muay Thai también. Lo que pasa es que en kickboxing y en Muay Thai, al estar también, el trabajo de patadas, al tener, lo que os he dicho, más opciones disponibles, ya no es tan importante como en boxeo. Luchadores en boxeo y en kickboxing que tengan mucha envergadura. Y en MMA, puf, madre mía, pues yo que sé, Mohamed Ali, Ernesto Hust, Remy Bonjaski, Tyson Fury que también tiene unos brazos gigantes, o sea, súper, súper largos. Y luego en MMA, ya sabéis, George Sampierre. George Sampierre mide como yo y yo tengo mucha envergadura, porque yo tengo casi 1.90 de envergadura. Pero George Sampierre mide un poquito menos que yo y tiene 3 o 4 centímetros aún más de envergadura de lo que tengo yo. Conor McGregor también tiene bastante envergadura, 1.86, 1.85, por ahí. Tony Ferguson también tiene unos brazos increíblemente largos. Anderson Silva, Jon Jones, Francis Ngannou, pues bueno, son muchos los luchadores que tienen los brazos muy largos. Esto al combatir suele ser algo importante. Aunque, tal y como os digo, siempre incluso en boxeo, aunque no tengas los brazos especialmente largos, puedes adaptar la estrategia. Pero, eso sí, si estáis en un deporte, y esto lo hacen muy pocos luchadores, si estáis en un deporte de combate, incluso en un arte marcial, en el que hay mucho golpeo con los puños, yo os recomiendo que seáis conscientes de cuál es vuestra envergadura. O sea, si tenéis los brazos largos o cortos con respecto a la mayoría. Porque esto os puede dar una ventaja a la hora, o os puede ayudar a diseñar el entrenamiento en la dirección correcta. Entonces, muy importante. Jiu-Jitsu brasileño y grappling. Bien, aquí es importante, obviamente, el tener un centro de gravedad bajo, pero no es tan importante como en el judo. ¿Por qué? Porque en la competición, lo fundamental no es el echar al oponente al suelo. No es lo más importante. Sin embargo, en el judo sí. En el Jiu-Jitsu brasileño y en el grappling y todo esto, yo diría que lo más importante, el atributo más importante, más incluso que la fuerza, es la flexibilidad. ¿Y por qué? Porque son deportes que se basan en las palancas. Y las palancas las puedes llevar a cabo mucho mejor y de manera mucho más cómoda cuando te estableces en una posición cómoda desde la que puedas hacer fuerza sin tener que forzar excesivamente la articulación. Y para ello es muy importante la flexibilidad. En lucha grecorromana, por otra parte, fuerza con el tren superior y con el inferior, aparte de tener un centro de gravedad bajo. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque también es un deporte cuyo énfasis está en evitar el derribo y en derribar. Entonces, fuerza, tren superior, tren inferior, piernas cortas y a saco. Entonces, bien amigos, un poco de modo de resumen. Podéis practicar el deporte que queráis. Pero yo siempre os recomiendo que adaptéis la estrategia en función de vuestras características físicas. Fundamental. Nada más, chicos. Sé que hay otros deportes que podríamos haber incluido y tal y cual. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido entretenido. Ya sabéis, os dejo un correo en la descripción para el tema de los entrenamientos personales. Metedle caña, no dudéis. Y también un enlace a mi Instagram. Ahí podéis ver un poquito más de Alberto Barberá. Y nada más. Ya sabéis. A entrenar. ¡Chau!